¿Qué es el año 2013? Empezamos en el 2013 sin presupuesto para el año 2013. Repetimos los mismos errores que durante el año pasado. Hemos de recordar que el Ayuntamiento de Novelda está funcionando con un presupuesto prorrogado del 2011. Durante el año pasado el Gobierno del Partido Popular fue incapaz de presentar unos presupuestos para el 2012 con el argumento de que no podía cuadrar ingresos y gastos, algo que nos parece verdaderamente lamentable y muy grave. Vuelve a incumplir el concejal de Hacienda, don Rafael Saez, sus promesas de presentar un proyecto de presupuestos antes del 31 de diciembre para que fuesen aprobados según establecen las normas. Volvemos a incumplir los formalismos que establecen las leyes. Estamos advertidos ya desde el 2009 en la auditoría que hizo el SINDI de Contes de no presentar todo lo que es el ciclo contable del Ayuntamiento de una manera formalmente correcta, quiere decirse que no presentamos los presupuestos cuando corresponde, seguimos sin aprobar las cuentas generales. A todo esto hay que sumar una parálisis en el Ayuntamiento de Novela muy importante. Llevamos ya casi medio mandato y no han sido capaces de realizar ninguno de sus principales puntos programáticos. Es triste tener que recordar que seguimos sin nada nuevo sobre el centro de aguas de Novela, sobre el nuevo gimnasio. Seguimos sin el velódromo, sin el prometido polideportivo, seguimos sin el Instituto del Mármol, seguimos sin reorganizar la plantilla que es uno de los graves problemas del Ayuntamiento, seguimos sin hacer nada en torno al Plan General de Ordenación Urbana, es decir, no se está haciendo nada absolutamente en el Ayuntamiento de Novela. Y sin embargo nos encontramos que esta parálisis a nuestro entender se está agravando últimamente debido al enfrentamiento evidente entre el Partido Popular de Novela y la alcaldesa de Novela, doña María Milagrosa Martínez. Este enfrentamiento, que ya se notaba anteriormente, ahora es público y evidente y está perjudicando a la gestión del Ayuntamiento de Novela, que como vemos resulta incapaz su equipo de gobierno de presentar un presupuesto como corresponde. Renunciar en estos momentos a hacer ese presupuesto significa renunciar a luchar contra la crisis, significa que el Ayuntamiento no solamente está carente de ideas, sino que además prefiere dedicar su tiempo a las disputas internas entre el Partido Popular y la alcaldesa de Novela y esto agrava de una manera significativa, esta forma de actuar agrava de una forma significativa a nuestro entender la crisis en el Ayuntamiento de Novela. Creemos que en estos momentos lo que correspondería al Partido Popular, una vez que la alcaldesa se ha posicionado y ha dicho que no piensa dimitir, a pesar de estar procesada, pedimos al Partido Popular, que hasta la fecha no ha comunicado nada al respecto, que nos informe al conjunto de los ciudadanos de Novela, qué piensa hacer en torno a la situación de procesamiento de la alcaldesa de Novela. Si piensa seguir apoyándola como hasta el momento, o si piensa cumplir con sus compromisos que ha adquirido en el Congreso de los Diputados para apartar de los cargos públicos, como es el caso de nuestra alcaldesa de Novela, apartar de los cargos públicos a todas las personas que están siendo acusadas por delitos relacionados con la corrupción. Corresponde ahora al Partido Popular el que se pronuncia a este respecto, porque los ciudadanos de Novela tienen derecho a saber qué es lo que piensa hacer el Partido Popular. Tiene dos opciones muy claras, que es mantenerse, como hasta ahora, apoyándola a pesar de ese enfrentamiento que es evidente, o, sin embargo, empezar a coger el toro por los cuernos y cumplir con lo que él mismo aprueba en el Congreso de los Diputados y haciéndolo posible por apartar de la alcaldía a la alcaldesa de Novela.